Albert Martínez, jefe de meteorología de Noticias Univisión, tiene los últimos detalles sobre Barry. Cuéntanos, Albert. Vamos a ello, Ilia, porque como muy bien hemos visto, la lluvia va a ser uno de los mayores problemas para toda esa región. Además, las tormentas podrán ser bien activas y no descartamos tornados durante el viernes y el sábado en la madrugada. Como podéis ver, tenemos el aviso por huracán activo hacia la zona del sur de Louisiana, desde Intercostal hasta prácticamente la entrada de Nueva Orleans. El sistema de momento está en el agua, es allí donde tenemos las tormentas más activas. Y esto de aquí, la subida del nivel del mar, la famosa marejada ciclónica de esos tres a seis pies, puede inundar toda la zona de los East Bank. De aquí esa obligación de evacuar cuanto antes, porque además tendremos la lluvia que caerá del cielo y podrá hacer subir, entre ellos, el río Mississippi. Esperamos una crecida de hasta 20 pies, unos 10 pies más de lo que está ahora, lo que favorecería ese desbordamiento en algunos puntos, que podría prolongarse unos cuantos días porque el sistema se desplazará tierra adentro, seguirá lloviendo sobre el norte de Louisiana y toda esa agua irá desembocando sobre la zona de Nueva Orleans. Como pueden ver, la trayectoria sigue hacia el oeste, no nos preocupa mucho el viento como tal, pero sí esa lluvia intensa y esa subida del nivel del mar. Así que salimos a la zona de Nueva Orleans para ver si esos diques podrán contener esa subida del nivel del agua. Allí tenemos la ciudad de Nueva Orleans, el río Mississippi y el lago. Sabemos que la zona del lago irá aumentando de nivel conforme se acerque el sistema y tengamos esa subida de la marejada ciclónica. Mientras, la ciudad de Nueva Orleans durante los últimos años hemos visto que ha ido bajando poco a poco. Así que esa crecida será la clave para ver si esos diques que se han construido para soportar inundaciones a 500 años vista pueden aguantar ahora, ya lo ven, la llegada de Barri.